¿Quién habla? Hola, hola, hola. Llamada 4, ¿no? Vamos a entrar en la telefónica burbuja. Llamada número 4, hola. ¿Quién habla? Es con Gerardo. Gerardo, gracias. Vamos a la llamada número 5. Llamada número 5 en este preciso momento. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Miguel. Hola, Miguel. ¿A quién le vas a hacer la enchilada el día de hoy, Miguel? A mi esposa, Estefani. Estefani. Ok. Ya está. ¿De dónde eres originario, Miguelón? ¿Quién? Del DF. Del Distrito Federal. Muy bien, aquí tienes otra chinata. Vámonos, Recio. Vámonos directamente con Estefani. Ah, no, no, no. La tíquera de mí. Ya se nos acabó el crédito. No, 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 no. Vamos con otra. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Regalando miles de dólares y no te vas para pagar el billet. Vamos a hacerle en este momento la enchilada a la esposa de Miguel, que se llama Estefani. Tienes 30 segundos para hacerle chilar, hermano, ¿eh? Mucha suerte. Ok. Ayer se ganaron mil dólares. Por favor, leave your message for... Eso ya es de Estefani, ¿eh? Vamos, ya que más es el último. Un cartucho. Vamos sobre el otro cartucho. Ahí vamos, ahí vamos. Suerte. Pero márcalo bien, Burbuja, ¿eh? Sí, claro. Vamos a ver qué suena en este momento para Estefani. Ahí está. Ahí está entrando, así. Vámonos directamente. Suerte, mi querido Miguel. Échale aquí en el show de Madrid con la enchilada de la ruleta. Hola. Híjole. Conteste, Estefani. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ve? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Te quería decir algo? Mira, me mandaron un mensaje por Facebook. Nada más te quiere decir que era mi ex y que me quiere mirar ahora. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Y cómo? Ok, ¿y cómo? ¿Quiere hablar conmigo? ¿Y tú qué le dijiste? ¿Es que sí? No. No le he contestado. Mira, más te vale que no estés... Ok. Y ya sabes, Ángel, ¿ok? Nada más me llego a enterar... Que te estás... Ok. No lo sé por qué se te hace gracioso. Nada más... Mira, nada más me entero de que estás hablando con ella... O que te estás mandando mensajes... Y te lo juro... Que hasta aquí, ¿ok? Miguel, Miguel. Ey, ¿qué pasó? Mira, ya me contestó tu ex-ruca, güey. Mira. Ya me dice... Que sí, que a qué hora se van a ver. Tú dime. Si no, yo voy en tu lugar, güey. Dame chance. Ey, ¿quién es? Tú dime. Tú dame chance y yo voy en tu lugar. Es un amigo. ¿Qué? Tú me dices si quieres. Oye, pero no sé... ¿Un amigo que te está echando el paro? No vayas a quemar, Miguel. El tiro, ¿eh? Con tu ruca. Oye, ¿la Stephanie no se las huele, güey? De por sí, ya ves. Está re güey, ¿eh? La Stephanie está re güey. Eh, mándale a la dieta. Está bien. What the hell? Ajá. No, no hay bronca, güey. ¿Quién es? Mira, ay, papá. Mira, mira esta foto en bikini. Ay, está bien, mamá. ¿No haces eso? Ay, papá. Ay, así está... Mira, güey, mira, esta foto. ¿Y esa clase de amigos tienes que te está queriendo que dejes a tu esposa por una ex? No, mira, mira, Miguel. La neta no es por nada, pero lo que tienes es para tirarlo a la basura, papá. Mira esto. ¿Sabes qué? Ay, haz lo que tú quieras, ¿ok? Ya sabrás tú. Mamá. Ve, ¿no? No, no te enojes, no vas a hacer nada. Nada más te quería decir. Ya le sacó el padre. Ay, abuelo. Ay, abuelo. Ajá. Oiga, Stephanie, le saluda el mandril. ¿Cómo está? Gusto saludarla, señora. Ok, ya me hicieron. Chabón, ahora. Oiga, no, lo que pasa es que tenemos, acuérdense que tenemos, bueno, si no sabía, déjenme comentarle que tenemos la promoción de la ruleta en donde se llama la enchilada y aquí, pues, el buen Miguel la hizo enchilar, cumplió su cometido en 30 segundos. Y, pues, mire, a mí, Miguel, qué bueno que le desfila a Stephanie, ¿eh? Qué bueno que... Oh, sí. Oh, sí. No, pues, no te queda nada. No te queda nada. Si no me queda, me voy a dormir a la sala ahora. No, pero dile cuánto quieres a Stephanie para que no se me agüiten, niño, échele calor. Dígale algo. No, ella sabe que sí la quiero mucho y que la amo. Oiga, Stephanie, ¿y si son cenas de de veras o nada más era puro pancho? No, como cuando se quiere a una persona tanto como no tenerle celos. Oiga, ¿y usted sí lo quiere mucho, Miguel? Mucho, mucho. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años llevan de casados, oiga? Estamos juntos 13 años. ¿13? Oiga, pues, qué bonito, ¿eh? Para los 13 años. Sí. A mí ya me hubieran tirado la basura desde hace un montón. ¿Y todavía lo busca su ex? No, y todavía lo... Oiga, oye, Miguel, ¿y a poco no me digas que a estas alturas, después de 13 años, todavía te busca tu ex? Ah, pues, que la quería hacer enchiladas, ¿no? Sí te busca, él sí te busca. Sí, sí, pero oye, no, más le vale que no. Porque, mira, Miguel, donde salgas con una fregadera, también, también Stephanie, también, no te creas que no, ¿eh? Puede, sí. También, ella tiene como tres canchanchanes que le dan la siguiente. ¿Cómo es, Stephanie? ¿Mane? Era la E. También tiene sus pretendientes, la de Stephanie, no te creas que no. No, 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 no. Bueno, dice, dice Stephanie, nomás no digas, mami. Bueno, oiga, Stephanie, quédese en la línea para ver qué es lo que se gana Miguel en este preciso momento, ¿eh? Así es. Vamos a pedirle otra, le vamos a pedir a la mami otra vez, porque ayer venías en tacones y no, no. Este, ahora sí, vienes nomás. Sí, sí. Ahora lo voy a dar con can. Ahora sí le va a dar, eh, Miguel, ¿para dónde quieres que le dé la mami aquí a la vuelta a la ruleta, derecha o izquierda? Derecha. Derecha. A la derecha, échale. Y sirve que vemos de perfil sus llantitas que se caen. Y es de ombligo, y es de ombligo votado. Viene. Échale, échale, ahí está. ¡Ay, por dónde venía! Por dónde venía, por dónde venía. Ahí está, ahí está. Vamos, ahí está eso. Tú malas. Vamos, vamos. Bien, muy bien, mi queridísimo fin y bien ponderado Miguel, déjame, te voy a decir, es increíble, fíjense que lo que es ayer y ahora, Lola, no te has dado cuenta que han salido cosas que rara vez salen, ¿no? Sí, muy rara vez. Mi queridísimo Miguel, aquí, Estefany, asesora a tu esposo, te quedas con lo que te salió, mi queridísimo Miguel, te quedas con lo que te salió o te doy chance de que agarres lo del lado derecho o que agarres lo del lado izquierdo. Estefany, ¿qué le recomiendas a Miguel? No, pues, tres decisiones, lo que él quiera hacer. Qué bueno, pero ya olvídate de que le va a hablar su equis. Mi querido Miguel, dime en este preciso momento, ¿qué escoges? ¿Te quedas con lo que te salió o agarras en un momento dado lo del lado izquierdo o agarras en un momento dado lo del lado izquierdo? Si no, pues, te convienen las dos que ya te dije. Me quedo con lo que me salió. Te quedas con lo que te salió. Mi queridísima Ebecan, ¿qué le hubiera salido si hubieras cogido el lado derecho? De lado derecho había una vuelta más. ¿Una vuelta más que usted pudo haber sacado algún sobresorpresa? Ok, no lo quisiste. De lado izquierdo, ¿qué le había ofrecido el señor? De lado izquierdo había una gift card de 300 dólares. Así es, había una de 300 dólares. Por eso te digo, ¿no? O sea, estuvo un duro equitativo. ¿Pero qué es lo que se ganó en este momento el señor Miguel? Se acaba de ganar un Home Theater System. ¡Bien! ¡Bien! Un juego de teatro, cine, para que tengas en tu casa los baffles, las trompetas. Pues ahora sí que todo para que tengas... No, carnalito. No, y dale las gracias a tu esposa. Estefanny, dile lo mucho que la quieres y amas, por favor. ¡Le quiero mucho! ¡Tan, tan, tan, tan! Gracias, felicidades Miguel. Quédate en la línea para que tome tus datos de música, por favorcito. ¡Ahí está! ¡Ay, nada! ¡Ay, nada más! Ay papá Pues nomás me acuerdo